Hola a todos, soy Mike en el video y vamos a hablar acerca del acuerdo y la relación entre sujeto y verbo en inglés. ¿Qué es esta cuestión del Subject Verb Agreement? Bueno, el Subject Verb Agreement es un concepto que nos dice que el sujeto y el verbo en una oración tienen que estar de acuerdo. ¿Cómo así que de acuerdo? En cuanto a la conjugación. Es decir, el verbo debe estar conjugado de acuerdo al sujeto. Entonces, por ejemplo, sería algo así como decir, como si estuviéramos hablando en español y yo fuera a decir la frase, yo juegas fútbol. Entonces tú me dices, yo juegas fútbol. No, no, no. Yo juego fútbol. Tú juegas fútbol. Ah, ok, claro. La conjugación del verbo está de acuerdo con el sujeto. Eso es básicamente. ¿Qué es lo que sucede? Nuestro idioma español es muy complejo con las conjugaciones. El inglés no es tan complejo porque ya hemos visto que básicamente las reglas de conjugación, la conjugación siempre es la misma para los sujetos de un verbo. Por ejemplo, si yo estoy conjugando el verbo jugar en pasado, yo digo, I played, you played, he played, she played, it played, we played, they played. Todo se conjuga igual. En español no. Yo diría, yo jugué, tú jugaste, usted jugó, ustedes jugaron, él jugó, ella jugó, nosotros jugamos. Son diferentes jugaciones. Pero en general, la conjugación en inglés siempre es la misma, salvo las conjugaciones en presente sí. Entonces, ahí es a donde va realmente este asunto del subject verb agreement. Porque sí que hay ciertas conjugaciones que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos este proceso. Entonces, básicamente lo que implica es que singular, sujeto, conjugación de verbo singular. Plural, sujeto, conjugación de verbo plural. Es decir, si el sujeto es uno, se conjuga singular. Si el sujeto son varios, se conjuga plural. Pero aquí hay que hilar un poco más despacio. Y a eso es lo que vamos a meternos en este video. Cuando hablamos del subject verb agreement, tenemos en cuenta que nosotros, como estamos aprendiendo y practicando un segundo idioma, generalmente vamos de lo más fácil a lo más complejo. Entonces, vamos a darnos cuenta que primero tenemos que hacer mucha práctica escrita para sentirnos cómodos y empezar a acostumbrarnos a ello. Porque cuando tenemos escritura, tenemos un control sobre lo que estamos haciendo. Podemos parar, revisar, etc. Pero cuando ya estamos produciendo oralmente, cuando estamos hablando, se complica un poquito la cosa. Se complica un poquito la cosa desde el punto de vista de que ya tengo que agilizar mi proceso. Entonces, puede que cuando esté produciendo, hablando, cometa errores. Y son errores como los que nosotros cometemos cuando decimos she don't know, en vez de decir she doesn't know, en el cual el she tendría que ir con el does, con el doesn't en este caso, en vez de con el do, porque es tercera persona en el singular. Ese es el tipo de proceso al cual nos empezamos a enfrentar. Y en la escucha, también tenemos que tener cuidado. Primero, porque tenemos que afinar nuestro oído. Y segundo, porque no necesariamente un hablante nativo habla correctamente. Es decir, ustedes pueden hablar con un hablante nativo norteamericano y que este hablante nativo cometa errores de subject verb agreement. Y eso lo vemos también mucho en el ámbito de la música urbana, del hip hop, del rap. Entonces, donde hablan en terceras personas, pero utilizan conjugaciones de primeras personas. Pero bueno, ya vamos a ir metiéndonos en esto. Entonces, todo esto para que lo tengan en cuenta. Entonces, básicamente, para que nosotros tengamos una idea clara de cómo manejar esto del SBA, del subject verb agreement. Básicamente, tenemos que tener en cuenta que terceras personas del singular tienen una conjugación específica en los verbos. ¿Sí? Ya eso lo hemos visto cuando hemos aprendido el presente simple. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que si en presente simple el verbo es to play, jugar. Yo digo I play sin ningún cambio. You play sin ningún cambio. We play sin ningún cambio. They play sin ningún cambio. Pero para he, she, it decimos he plays, she plays, it plays. Entonces, partamos desde ese punto, desde el punto de vista de no tanto realmente como singular. Esto sería como el truco para manejar esto. No tanto desde el punto de vista singular, sino desde la perspectiva de terceras personas. De los pronombres. He, she, it. Y aquí es donde viene el punto que me parece que es un punto clave y es muy importante. Cuando vemos una oración y tenemos dudas, preguntémonos en términos de qué pronombre está la frase. Por ejemplo, si yo digo Juan y Jorge. Ese es el sujeto. Juan y Jorge. Juan and Jorge juegan en el campo. Entonces yo digo ¿Quiénes son Juan y Jorge? Son ellos. Ah, entonces ellos es el pronombre sobre el cual se hace la conjugación. Y con eso yo ya sé. Porque si yo hablo, por ejemplo, de la casa de mis hermanos. La casa de mis hermanos es grande. Yo digo la frase en español. Entonces yo la voy a escribir en inglés. Entonces la casa de mis hermanos. ¿Quién es el sujeto? ¿De quién estoy hablando yo? Pues estoy hablando de mis hermanos. No, los estoy mencionando. Porque estoy diciendo que la casa de mis hermanos es grande. Yo no estoy diciendo nada de mis hermanos. Simplemente estoy haciendo la referencia de que ellos son los dueños de la casa. Entonces estoy hablando realmente de la casa. La casa de mis hermanos es grande. Por lo tanto, cuando digo la casa de mis hermanos. Estoy hablando de it. Que sería tercera persona en el singular. Y si yo voy a decir la casa de mis hermanos. Es como decir it is big. Entonces yo digo it. La casa de mis hermanos. The house of my brothers. O my brother's house. ¿Sí? Is big. Yo no voy a decir are. Porque no estoy diciendo nada de mis hermanos. No estoy diciendo nada de ellos. Entonces ahí estoy siendo claro. De que el sujeto. Tiene. Está de acuerdo. El verbo está de acuerdo con el sujeto. Ese es el secreto. Entonces siempre. Tratemos de pensar en términos de. De pronombre. ¿Quién es el que está haciendo la conjugación? Ahora. Inicialmente en frases sencillas. Es fácil. Pero esto se va a complicar un poco. Y se va a complicar un poco. Cuando empezamos. Por ejemplo. A meter cosas ya complejas. Entonces. Pensemos desde el punto de vista de los auxiliares. Cuando hablamos de los auxiliares. Por ejemplo. El verbo to be. El verbo to be. Si ustedes se dan cuenta. El verbo to be. Tiene las conjugaciones. I am. You are. He. She. It is. His. She is. It is. We are. They are. Entonces básicamente son tres conjugaciones. Una que sería para yo. Sería am. Esa no hay ningún problema. Pero para los demás es. Are o is. Si yo pensara en términos de singular. Yo pudiera decir que you es singular. Pero para you. Como you se puede utilizar singular o plural. Tengo que utilizar are. Siempre. Entonces pensemos en términos de las terceras personas del singular. He. She. It. Entonces para ellos siempre es. Entonces ya sabemos que cuando hablamos de los auxiliares. El verbo auxiliar. Cero estar. Siempre va a ser. Es. Para las terceras personas del singular. Entonces cuando yo tengo frases como las que yo les decía. Por ejemplo. El perro. El perro que me mordió. El perro que nos persiguió. En esa frase estoy hablando de nosotros. Y del perro. Pero realmente estoy hablando del perro. Porque estoy hablando de él. El perro. Estoy diciendo. Fue el que nos mordió. El perro que nos mordió. Estaba bravo. Entonces yo tengo que decir. Es. Cuando digo estaba. Tengo que utilizar el verbo cero. Estar en pasado. De acuerdo. Estar en pasado. Estar en pasado. Cierto. Que sería. Was or were. Pero en este caso. Sería was. Porque es para he, she, it. Cierto. Entonces yo digo. The dog was angry. Angry. El perro que nos persiguió. Estaba enojado. The dog that chased us was angry. Si hubiera dicho. The dogs. Los perros. Que nos persiguieron. Ahí sí que tengo que decir. Where. Porque la conjugación del verbo aquí. Del verbo principal. Where. Está de acuerdo con el sujeto que es plural. Ese sería el punto. Lo mismo ocurre con el verbo to do. En el caso del do. Vemos que para I. Para I. You. Ópale. Para I. You. We. Y they. El verbo. Tú. Es tú. La conjugación del verbo to do es do. Esa es la conjugación. Y para he, she, it. La conjugación es das. Teniendo en cuenta que you puede ser singular. Entonces cualquier frase. En la cual el sujeto está en término de he, she, it. Tiene que utilizar el das. No el do. Ahí el verbo to do tiene que estar de acuerdo con. ¿Sí? Entonces. Por ejemplo. Yo le digo. Por ejemplo. Yo digo. Juan. And. María. Entonces voy a utilizar el verbo to do. Para hacer algo. Por eso. Para decir no. Para negar. ¿Sí? Entonces yo. Como digo María. Yo podría pensar doesn't. ¿Cierto? Porque es María. Pero no. ¿Quiénes son Juan y María? Son ellos. Y para ellos utilizo do. Entonces aquí tengo que colocar don't. Entonces aquí es donde la conjugación del verbo. En este caso. En este caso. El don't. Tiene que estar de acuerdo con el sujeto que sería Juan y María. Entonces recuerden. Siempre tengo que. Como base. Preguntarme. En términos de quién. De pronombre. De quién es el sujeto en términos de pronombres. Juan y María. ¿Quiénes son? Yo no. Tú no. Él no. Ella no. Ellos. They. Y la conjugación tendría que ser de acuerdo con they. Lo mismo con el to have. To have tenemos para. Vamos a copiar esto para que no sea repetitivo. Para I, you, we, they. El verbo to have es have. Y para he, she, it. El verbo to have es has. Entonces lo mismo. Si hablo de Juan y María. Yo tendría que decir have. No has. Pero si hablo de Juan. O del profesor. O de la casa. Sí que utilizo el has. Porque Juan es el he. El profesor es el he. La casa es it. Entonces tengo que ser congruente con la conjugación. Ahora. ¿Qué pasa cuando hablo de los verbos modales? Con los verbos modales no tengo ningún problema. Porque si ustedes ya han visto la clase de verbos modales. Y si no la han visto. Les recomiendo que miren el video que tengo en este canal. O todos los videos que tengo con respecto a verbos modales. Se darán cuenta que los verbos modales no tienen conjugación realmente. Por lo tanto no tenemos que preocuparnos. Sin importar quién es el sujeto. El verbo modal siempre va a ser el mismo. Entonces puede ser singular o plural. Siempre voy a utilizar eso. Entonces yo digo por ejemplo. We can go. Nosotros podemos ir. He can go. Él puede ir. It can go. Puede ir. No importa. They may need you. Puede que te necesiten. She may need you. Aquí no hay ningún problema. No hay ningún problema. Entonces los verbos modales son la excepción a esta regla. Porque para los verbos modales no tenemos que preocuparnos por una coincidencia entre verbo y sujeto. Siguiendo con el tema tenemos los sujetos compuestos. Es decir, cuando hay dos sujetos. Que era lo que estamos hablando ahora. Como estamos viendo en los ejemplos que acabo de mostrar. Si tenemos frases en los que tenemos un sujeto compuesto. Cuyo conector es and. Siempre, siempre se toma como ellos. Es decir, si los sujetos compuestos son. You and your wife. Tú y tu esposa. Son ustedes. Entonces es plural. Siempre se toma como plural. Si yo digo, si digo, the kid and the dog. El niño y el perro. Son ellos. Es plural. Si yo te digo, si yo te digo, me and my sister. Yo y mi hermana. Estoy diciendo nosotros. Es plural. Siempre que haya sujetos compuestos con el conector and. Se toma como plural. O sea que la conjugación sería de verbo en plural. Entonces yo and your wife are here. Tú y tu esposa están aquí. The kid and the dog want to go out. Ellos quieren salir. Want. Me and my sister need help. Mi hermana y yo necesitamos ayudando en la conjugación siempre. Pero cuando tenemos sujetos compuestos conectados por or, nor, either, or, neither, nor, siempre se va de acuerdo con el segundo sujeto. Por ejemplo, yo digo, either you or your wife. Ya sea tú o tu esposa. El verbo que sigue ahí va de acuerdo con el segundo sujeto. En este caso, needs. Sería porque el segundo sujeto es tu esposa. ¿Quién es tu esposa? Ella. Pero si yo digo, neither Juan, nor his kids. Ni Juan ni sus niños. Me voy con el segundo sujeto. ¿Quiénes son sus niños? Ellos. Esto me pone aquí Juan porque piensa que es Juan y no es Juan. ¿Quiénes son sus niños? Ellos. Entonces tengo que irme con plural. A want to eat. Entonces en este punto, cuando los sujetos son compuestos, siempre sujetos compuestos. Con or, nor, either, or, neither, nor. Siempre nos vamos con el segundo sujeto. En esta oración, después del or, este es el primer sujeto. El segundo sujeto está en singular. Entonces hago conjugación del singular. Porque your wife. ¿Quién es your wife? Es ella. She. Entonces voy con she needs. Pero en este caso, el segundo sujeto son his kids. ¿Quiénes son sus hijos? Ellos. Entonces yo voy con want. Ojo con eso. Pronombres indefinidos siempre van en singular. Cuando digo everyone, everybody, everything. Siempre esto es en singular. Ya sean positivos o negativos. Someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, no one, nobody, nothing. Entonces, por ejemplo, en este tipo. Everyone is here. Todo el mundo está aquí. Everyone is here. Everybody, todos quieren comer. Everybody wants, wants, everybody wants to eat. Todos quieren comer. Everything, everything, todo estuvo espectacular. Everything was great. Entonces, siempre que hayan pronombres indefinidos. Everyone, everybody, everything. Someone, somebody, something. Anyone, anybody, anything. No one, nobody, nothing. Siempre van en singular. Cuando tenemos gerundios. En gerundio, si un ger... Ya lo hemos visto. Si no lo han visto, les recomiendo el video. Por ejemplo, yo digo. Gerundio. Fishing. La pesca. La pesca es genial. Entonces yo utilizo la pesca como un singular. Fishing is nice. Pescar es bueno. Swimming. Nadar contigo. Swimming with you. Nadar contigo. Swimming. Me faltó una de acá. Nadar contigo fue agradable. O sí, fue genial. Swimming with you. Es singular. Entonces yo tengo que decir was. Great. Estuvo genial. Pero si hay dos gerundios. Por ejemplo, shopping and walking. Yo utilizo el plural. Porque estoy juntando dos cosas. Como si estuviera juntando dos cosas. Comprar y caminar are great for your health. Pongámosle. Una frase. No tiene sentido. Es porque comprar no es bueno para la salud. Bueno, para la salud mental de algunas personas. Entonces, si hay gerundios. Si es un solo gerundio. Siempre se toma como singular. Pero si hay dos gerundios conectados con and. Van en plural. Y si están conectados. Ya sea con el or o con este. Como habíamos dicho. Se va con el segundo sujeto. Que el segundo sujeto es un gerundio. Entonces dirían singular. ¿Vale? Por ejemplo. Por ejemplo. El ejemplo. Neither shopping nor walking. Entonces me voy con el último. Walking es singular. Is good for your health. Entonces yo digo. Shopping and walking are great for your health. Tú dices no. Neither shopping nor walking is good for your health. Miren que aquí pongo are. Porque están conectados con and. Pero aquí coloco is. Porque el conector es este neither nor. Y me voy con el último. Que es singular. De acuerdo a la regla de los gerundios. Cuando tenemos sustantivos grupales. El sustantivo grupal. Son una palabra que define un grupo. Por ejemplo. Army para hablar del ejército. Audience para hablar de la audiencia. O del auditorio. De la gente que está escuchando o viendo algo. Club para el club. Committee para el comité. Company para la compañía. Crew para el equipo. Enemy para los enemigos. O del enemigo en general. Puede ser un grupo. Family para la familia. Flood para una bandada de aves. Gang para una banda como un grupo. Government. El gobierno. Un grupo. Heard. Una horda. Público. Regiment. Un regimiento. Staff. Un equipo de trabajo. Un team. Un equipo. Todas estas palabras. Dependiendo del significado que queramos dar a la frase. Puede ser singular o plural. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo. Si yo hablo del government. Si yo hablo del government. Yo puedo decir. Government is setting new rules. El gobierno como tal. El gobierno como tal. Él está poniendo nuevas reglas. Estoy hablando del gobierno como un grupo. Pero si estoy hablando de cosas entre ellos. Individualmente. Yo puedo decir government. Government are researching. Bla, 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 bla. Aquí estoy diciendo que el are es porque estoy hablando de ellos internamente. Haciéndolo entre ellos como tal. ¿Sí? Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Cuando estamos hablando de sustantivos grupales. Dependiendo del significado que queramos darle. Es el que tenemos que utilizar la conjugación del verbo. Singular. Si estamos hablando del grupo como tal. Que ellos entre todos están haciendo una sola cosa. Como un solo ente. O plural. Si estamos hablando que dentro de ellos. Hacen cosas como tal. Tenemos los sustantivos singulares. Que parecen plurales. Por ejemplo. Athletics. Que sería el atletismo como disciplina. Economics. La economía como la ciencia. Ethics. La ética como una disciplina. Gymnastics. La gimnasia como una disciplina. Mathematics. La matemática como una ciencia. Mechanics. La física como una ciencia. News. News las noticias. Physics. La física como una ciencia. Politics. La política como una actividad. Series. Las series de televisión. Que eso se va en singular. Statistics. Las estadísticas como la ciencia como tal. Cuando tenemos este tipo de frases. Sustantivos singulares que parecen plurales. Siempre se trabaja en singular. Siempre se trabaja en singular. News. News is interesting. Las noticias son interesantes. Pero aquí yo utilizo is. Mechanics. Mechanics. Si yo utilizo la mechanics. Mechanics. Is a hard subject. La física es una materia complicada. Complicada. Siempre se utiliza así. Cuando se habla con respecto a la disciplina. La ciencia. ¿Sí? Porque yo puedo hablar las estadísticas. Como las estadísticas que se han tomado ya como resultado. Entonces yo sí que puedo decir statistics. 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 Show. Las estadísticas muestran. Y aquí miren que lo estoy poniendo como un plural. Porque estoy hablando no de las estadísticas como ciencia. Sino de las estadísticas como los números que han resultado. Entonces estos sustantivos singulares que parecen plurales. Siempre van a ser singulares cuando los tratamos como disciplina, ciencia, actividad, etc. Para que lo tengan en cuenta. Y por último. La idea es que siempre encontremos el sujeto en las frases. Siempre busquemos el sujeto en las frases. Complejas. Con cláusulas relativas, etc. Entonces por ejemplo cuando digo. The new windows of the house. Estoy hablando de las nuevas ventanas de la casa. ¿De quién estoy hablando? De la casa es una sola. Pero no estoy hablando de la casa. Estoy mencionando la casa. Estoy hablando de las nuevas ventanas. Entonces si estoy diciendo que las nuevas ventanas de la casa son bonitas. Entonces yo coloco are. Porque es plural. Si yo hablo de the guy who we hired yesterday. El tipo que contratamos ayer. Estoy hablando de él. No de nosotros. Él. Entonces is happy. O seems happy. Parece feliz. Hago la conjugación en singular. Entonces muy importante. Recuerden que cuando estamos hablando. Ya manera de resumen. De subject verb agreement. Estamos hablando de un acuerdo. Que tiene que haber entre el verbo. Su conjugación y el sujeto. En términos de singular y plural. Y todo esto relacionado con conjugaciones de verbo en presente. Ojo. No necesariamente para hacer frases en presente simple. Porque cuando yo digo por ejemplo. We have played. Es un presente perfecto. Pero yo utilizo el have. Que ya hablamos de él. Entonces yo tengo que ser. We nosotros somos un grupo. Utilizo have. Que es plural. Pero si digo she has played. Si que tengo que utilizar la conjugación del verbo. De acuerdo al sujeto singular. Porque es she. Y recuerden. Pensemos no tanto en singular plural. Si no he she it. Porque para nosotros you puede ser singular tú, usted o plural ustedes. Así que puede parecer un tema complejo. Pero realmente es cuestión de cuidado. Así que yo les recomiendo que revisen todo este tema. Hagan toda la serie de ejercicios que necesiten. Pregúntense siempre quién es el sujeto. Y van a ver que esto no es tan complicado. Espero que este video les haya servido y les haya gustado. Si les ha gustado el video. Denle like. Compártanlo con sus amigos, grupos, redes sociales. Y si aún no lo han hecho. Suscríbanse al canal. Denle click a la campanita. Para estar al día con los contenidos que estamos publicando. Constantemente y de paso nos siguen ayudando a crecer como canal. Para mí como siempre un placer. Traer estos contenidos a ustedes. Y espero que sigan aprendiendo. Sigan estudiando. Y nos sigamos viendo en más videos de Inglés Fácil con Mike. See ya. Bye bye.